Primero análisis de los resultados electorales que se acaban de dar en Colombia. Yo podría hacer en este momento cinco grandes conclusiones. La primera es que ganó el cambio. Diferentes formas de cambio, pero ganó el cambio. ¿Qué es lo que significa cambiar en Colombia en este momento? Que la población, la mayoría de la gente cree que la situación de hambre, de miseria, de desempleo es culpa de un establecimiento, de una élite política y económica que ha gobernado mal a Colombia y por eso se da ese proceso de cambio. Hoy los grandes derrotados es el viejo establecimiento político. Dos, de hoy en adelante, por los próximos dos años, el partido más importante en Colombia va a ser el partido del antifugimorismo. Como en Perú, ¿por qué ganó Pedro Castillo? Porque el partido más importante era el antifugimorismo. Y estamos viendo el entierro de ese uribismo. Todavía les quedan vida y seguramente ganarán alcaldías y gobernaciones en el próximo año. Pero si Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara no entendieron que no se pueden aliar con ese viejo establecimiento. Lo tercero, vamos a ver los candidatos que pasaron, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, cómo van a aceptar si por debajo o por encima de la mesa las adhesiones de los partidos tradicionales y de los viejos políticos. Porque mucho de eso va a determinar el apoyo o no de los ciudadanos. Pero la baraja está abierta para ambos candidatos. Lo cuarto de este proceso electoral, para muchos de nosotros, en todo caso, esto que llamamos cambio de este establecimiento que está en problemas, que fue vencido, hay diferentes tipos de cambio. Sin lugar a dudas, yo, por ejemplo, y lo digo ya políticamente, no votaría nunca en mi vida por Rodolfo Hernández. Pero vamos a ver cómo se definen las alianzas y las coaliciones de lo que sacó Sergio Fajardo, de lo que sacó Federico Gutiérrez y de lo que incluso sacó John Milton Rodríguez, para qué lado o qué lado no van esa cantidad de votos. Pero la presidencia está muy abierta, también en 18 días súper intensos de campaña política. Y el quinto tema, y es, la campaña que yo hice ante FICO fue totalmente exitosa, porque FICO además no pasó, pero fue exitosa sobre todo, porque logramos mostrar sin injurias y sin calumnias quién era Federico Gutiérrez, quiénes lo apoyaban, los políticos y los clanes políticos que lo apoyaban. Y Colombia votó y decidió que no querían ese continuismo, esa corrupción, ese clientelismo.